...de su vida y falleció en la primera habitación que se encuentra frente a esta puerta. Al otro lado, espacios del florecón. Hay un hermoso árbol. Para el día de hoy, dentro de nada, actividades que en conjunto tenemos la Academia Peruana de la Lengua, el cuyo presidente se encuentra aquí, el doctor Marco Marcos, el conferencista de esta noche, que es, como ustedes habrán podido ver, en casa aquí. Es Marco Lobón Cueva. Es uno de los lingüistas peruanos más jóvenes que tiene interés por estudio del léxico peruano. Él es magíster en lingüística por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster por la Escuela de Lexicografía de la Real Academia Española y licenciado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Enseña cursos de lenguaje y gramática, didáctica del texto, redacción académica y español como segunda.